Ante los problemas de inundaciones que se han vivido en los fraccionamientos La Azucena y Residencial del Ángel en el municipio de El Salto, regidores en sesión de Cabildo cuestionaron al Edil Marcos Godínez sobre los planes a ejercer así como las acciones a tomar con quienes otorgaron los permisos para la edificación de estos fraccionamientos. Si es cierto, en efecto tenemos muchos venenos en la parte de La Azucena, bastantes venenos que necesitan ser estudiados y se necesita buscar al responsable de todo eso. Lo hemos visto en estudios que han realizado ahora sí la Comisión Nacional del Agua presentada por los ecologistas y hemos visto por otros medios también cómo se nos ha criticado que estamos en un barco donde no hacemos nada. El Edil Saltense Marcos Godínez respondió a este y al tema de la contaminación no solo en el río Santiago, sino a reordenar a las plantas tratadoras de las empresas en el corredor industrial, por esto es que sometió al pleno a la organización de una comitiva para llevar los asuntos en materia ambiental. Para poder aplicar la ley tenemos que tener las pruebas en la mano porque se ha hablado mucho de este tema y es un tema recurrente siempre entre organizaciones no gubernamentales, entre instituciones de gobierno pero en realidad el problema sigue. Entonces, yo lo decía y lo digo categóricamente, el problema de la contaminación tiene una solución pues sencilla, solo es de que apliquemos la ley y eso es lo que pretendemos. En la misma sesión el Edil Saltense se comprometió con los regidores y ciudadanía a no permitir la edificación de cualquier fraccionamiento si este no garantice los servicios básicos a quien ahí habite. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.